durante mucho tiempo y que representa una esperanza para muchos de ellos. Me refiero al padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, a quien agradezco que nos acompañe esta noche aquí en República H. Padre Solalinde, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, también con mucha preocupación por todo lo que está pasando, ¿verdad? Y también yo he seguido de cerca a eso y creo que vale la pena pues hacer una reflexión pues más profunda de todo esto, amigo. ¿Cuál es su reflexión? Porque esto, 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 esto tiene todas las características de una cacería humana. Mire, yo quisiera que viéramos esto de una manera más amplia. El, el, el problema es muy complejo. La, la, la migración de por sí ha sido compleja, pero el momento que vivimos también hay una cuestión geopolítica que en los países de origen no han logrado retener a la buena con ofrecimientos, con oportunidades, con trabajo, estudio a su gente. Y luego las presiones de Estados Unidos también sobre México que no le han permitido tener una actuación diferente. Nosotros sabemos que esta situación que que vivimos pues es una también hay que decirlo, ¿no? De las experiencias de los gobiernos anteriores que permitieron muchas cosas, no regularon como debían haber regulado. Y bueno, ahora que que se trata de de encontrar un punto medio es es difícil porque ahorita lo que tiene que hacer México es buscar una un equilibrio entre sus compromisos que tiene con Estados Unidos, pero al mismo tiempo cumplir también con con la ley, con las leyes mexicanas, con los derechos humanos, con compromisos nacionales, internacionales, que el mismo gobierno ha hecho como Estado ante el mundo. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, fíjense, esto que voy a decir es interesante para que lo reflexionen ustedes. Aquí no no podemos ver una cuestión magnética de buenos y malos. Mucho del personal que está ahorita en migración son del ejército o de la marina, de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué lo hicieron? Porque no podían controlar la corrupción dentro del 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 instituto. No hay que olvidar que una herencia maldita que recibió este gobierno fue esta el INM como la institución más corrupta y más odiada, más odiosa que que se había tenido en México. Entonces, el querer lavar la cara de de un instituto y querer quitarle la corrupción es difícil. buscaron la la solución militarizando el INM. Está militarizado. Usted puede ver lo que los delegados de de cada estado son oficiales retirados de la marina o del ejército. Ellos tendrán buena voluntad. El gobierno mexicano está actuando correctamente. No, yo no puedo decirle que sí, que no. Simplemente que no han logrado todavía entender el personal nuevo que llegó de las fuerzas armadas lo que es la migración. Eso me quiero. Bueno. Bueno, pues, ojalá podamos restablecer la comunicación con el padre Solalinde, que nos estaba dando su punto de vista sobre la actuación del gobierno mexicano frente a este fenómeno. Sí, es cierto, la corrupción estaba presente en el Instituto Nacional de Migración y por eso se puso en manos de las fuerzas militares mexicanas. Pero una cosa es la corrupción y otra cosa es el trato que se le da a los migrantes. Padre Solalinde, lo estábamos escuchando y hablábamos de que es cierto la corrupción que imperaba en el Instituto Nacional de Migración era mucha y por eso se puso en manos del ejército, pero combatir la corrupción en el instituto es una cosa, pero otra es el trato que se da a los migrantes, ¿no? Esa es otra cosa que quiero decirle Alejandro, mire, de verdad es muy difícil tratar de limpiar el Instituto Nacional de Migración. Ya lograron poner gente que no se va a corromper tan fácilmente, pero ahora lo que tienen que hacer es entender los derechos humanos y entender la migración, porque ellos están en otras áreas, también están en otras áreas que no era la migración, entonces de repente se encuentra con familias, se encuentran con niños, con niñas, adolescentes, y ellos no saben qué hacer. Es la verdad de las cosas, o sea, por eso tuvimos también esos abusos como dice la gente de migración que pateó a un hermano migrante, ¿no? Y claro, ya lo corrieron, y al otro también, pero de nada sirve porque ellos tienen que conocer la migración, ese es su lado flaco, en su talón de Aquiles, no conocen la migración. Yo acabo de ver una conferencia con ellos que yo llamo escritorio y territorio. Hace falta juntar la burocracia y el escritorio, todo esto, con la realidad. Ellos tienen que venir. Yo pedí al Instituto Nacional de Migración que mandara personas, abogados jóvenes, para que entraran en contacto directo con los migrantes, y lo hicieron. Estuvieron toda la semana con ellos, ellos se llevan ya otra versión diferente, pero eso tenemos que hacerlo con todos los demás directores internos del Instituto Nacional de Migración, y por supuesto con las Fuerzas Armadas. Pues, Padre Solalinde, vamos a ver en qué para todo esto, porque es un drama humano, sin lugar a dudas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en República. Sí, por nada, con tal Alejandro, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Pues ahí está lo que opina, un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a la asistencia y defensa de la migración. Hoy, de alguna forma, dice que hay que entender lo que está haciendo el gobierno, pero cierto es, una cosa es la lucha contra la corrupción y otra cosa es.